Ah, justo aquí Muy buenas majetes, soy Mian en un nuevo vídeo de Rust Hoy no puedo decir que sigue todo igual Ya que ayer entraron a raidear De hecho entraron justo, justo me conecté por la noche un rato Por aquello, por conectarme a ver como estaba la casa Y estaban justo haciendo el trampolín para entrar Consigue matar a uno de ellos, eran tres creo Y no sé cómo se lo hicieron, mientras estaba yo en la casa Estuvieron petando y accedieron al único triangulito En el cual yo tenía oculto el loot Llama la casualidad, sí, petaron un poco por delante Y petaron un poco por detrás Y accedieron al loot que tenía Así que, bueno, tenía parte de loot en los cofres Suerte que lo tenía un poco separado y pude salvar algo Pero bueno, de todas formas Ya sabéis que Me urge también intentar buscar Armas, ¿vale? Recetas de vault Que no tengo Thompson acabo de estudiarlo Que tenía uno y he pillado fragmentos Me falta el AK Y me faltan los muros Bueno, alguna cosita, ¿vale? C4 tampoco tengo Así que, bueno, vamos a salir ya que tengo el ratón cerquita A dar una vuelta A intentar farmear algo Y ya sabéis Si veo algo en condiciones Pues intentaremos petar Vale, chicos Pues vamos a subir Aquella casa, ¿me quieres decir que aún sigue intacta? Porque no me lo creo, ¿eh? Aquella casita que yo vi Mira, aquí hay una roca Esto no es de azufre Hubo aquí de madera Que esto no estaba, creo ¿Y esto qué? No, ya está petado, sí Ah, está petado solo el... La parte del armario Lo demás Imagino que lo cerrarían, ¿no? Mientras raideaban Puede ser Ah, un cubo de madera Con una puerta cochina ¿Y esto qué tiene? Porque no puedo No tengo para raidear Pero, oye ¿Vemos algo? No veo nada, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que veo ahí? Una cama, ¿no? Eso es una cama Y eso es un cofre pequeñito Una cama de esas Como de Navidad, creo, ¿eh? Con la skin de Navidad Pues... Hombre, tengo un lanzallamas, ¿eh? A esto sí que le puedo dar Y me voy a la Rattown Es que ya lo he visto Y ahora sí lo he visto Ya tengo que darle caña Pero esto aquí le metemos Al techo puedo acceder Porque desde la roca se puede Le meto aquí un poquito de... ¿Eh? Tiramos el techo Y yo qué sé Solo nos habrá costado Un poquito de combustible De hecho, creo que Con una sola carga de 50 Llamadme loco Como mucho con 100 de combustible Tiro eso Y eso no me supone Gran cosa Bueno, combustible Pues ahora que lo digo No sé si tengo combustible Creo que lo tenía todo guardado No sé si tengo combustible Pero bueno Si no tengo pillo Pues ahí tengo la casita esta Bueno, la casita El cubo este con un cofre Que ya digo que no va a tener nada Pero... Que me cuesta darle aquí un poquito Con el lanzallamas Y que vaya haciendo su trabajo ¿Eh? Vamos a ir esperando que vaya quemando Porque así ahorro combustible Ya que no tenía mucho ¿No? Tenía unos 200 de combustible Espero que con una sola carga Me dé suficiente Yo creo que si tengo paciencia Y dejo que vaya quemando Con una carga tendremos Dios Acaba de apagarse el fuego Pero dura muchísimo Fijaos Media vida Le he quitado ¿Eh? Ahora ya no subo Media vida de... Bueno, media vida Le hemos quitado al techo Únicamente con 4 de combustible Dejando que arda Dura muchísimo Vamos a dar un poco más de caña ¿No? A ver si aceleramos un poquito El... El proceso Rompete Por Dios Ahí está Pues nada Vacío Pero bueno No nos ha costado nada Así que... Madre mía Está ririendo la caja ¿Sí? Se va a romper De hecho la caja Está ririendo la caja Vamos Como, como nada Pues me voy de aquí Me voy a poner el lanzallamas encima Por si acaso Tengo a alguien muy cerca ¿Sabéis? Lo quemo vivo, chaval Vale Fragmentos Piedra Nada Pastillas entre... ¿Por qué siguen sacando...? ¿Eh? ¿Otro loot? ¿Lul? Vale Esto me mola Esto me lo quedo Y esto fuera Eh... No sé por qué siguen incluyendo las pastillas entre radiación Si ya no hay radiación De normal Creo que algún servidor sí que puede poner radiación Pero... No estoy seguro Madre mía Cuánta porquería estoy pillando, macho Cuánta porquería Porquería, tío Mira Cuatro cajas Y ya verás tú Como no me sale nada ¿Qué te digo? La munición esta Me la llevaré para estudiarla Que tengo también en casa un poquito Madre mía Seis fragmentos y un hueso, tío Joder, chaval Que hostia me he pegado Y... Acabo de... ¡Una librería! Rápido La puerta Una librería Y me sale la puerta, tío He escuchado tiros Así que ya sé que hay alguien por aquí cerquita, eh Ya decía yo que esto estaba demasiado solitario Uh, mira la faldilla Ah, ya la tengo El silenciador Madre mía Esta caja no ha estado nada mal, eh Vale Y otra casa también reventadísima Pero... Mira el tío Está arriba durmiendo A ver si puedo... Buah, me voy a morir Si intento saltar Míralo La han dejado desnudo, tío Hombre, mira Si tiene encima Joder, chaval Esto me lo llevo Bueno, el metal este no Le han dejado aquí al pobre Más seco Que el tío Yo creo que ni se habrá despertado aún ¿Sabes? Ni se habrá conectado Y no sabrá lo que... Lo que le espera ¿De aquí qué? Bueno, pues... Este carbón me lo voy a llevar Fijaos en esto Murallas Murallas por allí Murallas por allí también Todos esos son murallas Allí también Dios Dios Dios, qué locura Mira, 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 mira Esa casa Está toda llena con dobles muros ¿Os fijáis? O sea Parece un cubo de Rubik Qué locura de casa, tío Mira Mira Alucinas Mira Mira, mira eso, tío Vale, aquí por cierto Delante De la casa esta tan bestia Hay otra casa Un 2x2 ¿Y esto de aquí? Ah, esto lo he tirado yo antes Vale, vale Un 2x2 que es totalmente accesible Con 4 misiles Con 4 misiles Como estoy pobre Me voy con los 4 misiles Y no puedo llevar más Y no puedo ir a otra casa A aspirar a otra Porque estoy pobre Estoy pobre Soy un pobretón Así que vamos a darle caña aquí Y es de noche Raydeo nocturno A ver qué tal sale Servidor hoy me tiene contentísimo, macho Entre el lag horrible que lleva Y los reseteos Vamos Está a tope Vale, tengo que dar la vuelta Estos son los momentos que no me molan Porque estoy aquí bobeando Pero tengo que coger altura Aquí Vale Aquí va bien Si es que no me caigo, claro Ok Vamos para allí, chicos Esto es el centro Aquí Vale, 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 vale Vale, vale Vale, chicos Aquí está el armario Que por cierto Voy a cerrar ya Vale Ah, que no tiene nada Vale, la casa está completamente vacía, tío Pues sí, chicos Raydeo fallido No había nada en la casa Está completamente vacía Al igual Yo qué sé Pues eso Bueno, típica casa, ¿no? Que te haces inicial Y luego te piras Y queda pues totalmente vacía Pero es que por no tener No tiene ni hornos No tiene nada, tío Dejado todo en casa Me voy de farmillo, tío A ver si pillo algo guay A ver si conseguimos azufre Casa con mucho pincho Pero en madera ¿En serio, tío? ¿Quién hace esto así? ¿Quién hace esto así? ¿Quién hace esto así? ¿Quién hace esto así? ¿Dónde, mira? Y desde aquí se puede saltar Uh, a esto tengo que intentar entrar yo, ¿eh? Todo en madera y el núcleo en piedra ¿Esto está intacto? ¿En serio? Fijaos Pues esto de aquí Es apetecible Y tiene mucha Mucho pincho Pero, claro, en madera Esto con lanzallamas Imagino que tiene que caer Súper fácil Pero vamos, que puedo saltar, ¿eh? De hecho ¿Desde aquí podré saltar? ¿O me pilla demasiado lejos? Yo creo que si subo uno más Pues chicos Con cuatro misiles Le meto ahí En ese techito Cuatro misiles Y yo creo que podemos acceder al loot, ¿eh? Quiero pensar O voy a pensar Que en la zona de madera no tiene nada Que únicamente es protección Y lo tiene todo en el núcleo Aunque es posible que no Que tenga loot en la zona de madera Pero bueno Y desde aquí saltar En teoría puedo saltar Lo que pasa es que no quiero saltar ahora Porque si salto no salgo Pero vamos Que yo juraría que llego, ¿eh? Y si no llego desde aquí Pues subo más No hay problema Ya está Desde aquí llegamos seguro Vale Pues me voy a farmear En la noche ¿Eh? Ahí Como un ninja Y A ver si consigo Pues lo suficiente Para cuatro misiles No creo que me hagan falta Más de cuatro, ¿eh? Bueno Y espero Que no me hagan falta Más de cuatro Porque si no Se me va a complicar la cosa Madre mía, tío Llevo Como cuatro años Buscando rocas de azufre Y no encuentro O sea He encontrado una Una Y me he recorrido En medio mapa ya Por lo menos, macho Joder Esto sí que está Está esto más seco Una roca de azufre Madre mía Menos mal Ufff Vaya luck, chaval Vaya luck Vale Pues ya he reunido lo suficiente Tengo los cuatro misiles Y el lanzacohetes Que ya lo tengo medio roto Y voy a darle caña A la casa esa que habíamos visto Durante la noche Al núcleo de piedra A ver si Saltar puedo saltar Vamos, estoy seguro De que llegar llego El problema es Eso Ver Que tiene Donde lo tiene Mejor dicho Vale Y espero que no me lagué En pleno salto Por favor Vale Guay Estoy arriba Voy a romper la torre Para que nadie me la lie Vale Y Tiene justo un centro Así que voy a darle Pues yo que se Le voy a dar Aquí detrás Ah Justo aquí Vale Pues nada A ver que tiene la casa Espero que tenga algo Como mínimo que tenga luz No parecía petada Pero claro Es lo que os digo Es una casa de madera Con el núcleo en piedra Un poco raro Pero bueno Vale Último Vale Ya veo el armario Pues sí Está aquí todo el loot Y está el tío durmiendo Sí señor Vale Pues vamos a cerrar Hostia iba a decir No sé si me he traído Materiales suficientes Pero sí, sí Muy bien ¿Qué tal? Crilix 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 Oculto ¿No? Por si no mirábamos Las hogueras O algo Vale Tienes muchas cajas Habitualmente Luego loot Hay en una solo Vale Esto por aquí Esto me lo llevo Esto me lo llevo La munición también Esto lo tengo estudiado Creo que sí Por aquí ¿Qué tienes? ¿Otra escopeta? ¿Qué lleva la escopeta? Silenciador Me la voy a llevar Vale Y esto lo descargamos Y lo tiro Vale tío Uh mira Bueno La refinería no la tengo estudiada Uh 500 de grasa Esto me viene estupendo tío No tenía grasa eh Casi Ya estaba sufriendo Porque digo Bueno 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 El rey de ello Vale Más balas Comida Que no me Bueno Espérate Voy a comer un poco ¿No? Un poco hecho polvo Por aquí Eh 30 30 explosivos Vale tío Vale 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 Pues eso me paga casi ya Los 4 misiles Paga 3 misiles De 4 Eso ya me mola mucho tío Pues tiene el uten Madre mía Si que tiene cajas con Con cosas Este tío Vale Más papelitos Que me los llevo Esto ya lo tengo Sigues durmiendo ¿No? Joder Que grande Uh Más azufre Más carbón Si señor Pues me ha apagado el rey de Y he salido ganando Vale La comida esta la quiero tío Eh La comida esta la quiero Que puedo quitar de aquí La munición esta roja Que no la utilizo Sinceramente Los huesos Que tengo muchos La carne es que Está muy bien Bueno realmente Tampoco En casa tengo bastante carne Eh Si Vale tío Madre mía Que bien Ha salido esto Tío Y te voy a dejar Lo demás Porque Sinceramente Me da un poquito igual Ya os digo que Ayer me reidearon O sea Había perdido Prácticamente Bueno Casi todo ¿No? Me había quedado algunas cosas Pero casi todo perdido Así que 3000 de metal Todo el azufre Los explosivos Me viene genial Y un poquito de metal De alta Que también me viene Voy a revisar ¿Vale? Por si acaso alguna No he visto algo Que Esto suele pasar ¿No? Que te pones a mirar Y luego te das cuenta De que Te has pasado algo Por alto Vale Ok Vale tío Pues todo revisado Pues muy Me ha encantado tu casa Está muy guapa tío Me mola mucho Baza Y baza Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Ha sido un día Oye pues Normalito ¿No? La casa esa vacía Luego la de cubos Esa casa Esa fortificación De cubos Que me La verdad que me Me daba curiosidad Acercarme para ver Como estaba hecha Y La casa de madera Con el núcleo de piedra Que al final pues El tío tenía ahí Un montón de cajitas pequeñitas Y todas tenían sorpresa Ha estado Eso ha estado bien Pero bueno en fin Un día normal Así que bueno Espero que os haya molado Ya sabéis que un pedido Les agradezco muchísimo Y si comentáis Si compartís también Un abrazo Y hasta pronto